El Teatro El Tronío se llenó este viernes para acoger la primera de las paradas en Gines del Festival Provincial de Jazz de Sevilla, una cita de gran prestigio que se estrenaba este año en la localidad con el concierto de la joven artista norteamericana Haley Tack. Ante una gran presencia de público, el concierto vino organizado conjuntamente por la Diputación de Sevilla y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y en él la cantante ofreció un completo recital de más de una hora y media de duración, en el que demostró por qué ha logrado hacerse un hueco importante en este género musical con una voz que recuerda a otros grandes como Billie Holiday, Regina Spector y Ella Fitzgerald. El Festival Provincial de Jazz continuará en Gines el próximo día 29 con el concierto del trío danés Ibrahim Electric, uno de los grupos de jazz más reconocidos en el continente. Integrado por el guitarrista Nicolás Nuxen, Jip Taksen con su teclado Hammond B3 y el batería Stephen Paxbor, esta formación atrapará al público con una música tan singular como atrevida, mezclando elementos de Soul Jazz Vintage, Afro Beat, Acid Rock de los 60 o Power Beat, entre otros. Al igual que en el caso de Hailey Tack, el precio de la entrada será de 3 euros con un descuento del 50% para los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza. Las localidades pueden conseguirse ya en la Casa de la Cultura, en la calle Nuestra Señora del Rocío Número 2, en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10 de la mañana a 2 del mediodía. ¡Gracias!